Acaban de llegar los Falcon Para el Jeep Ya nomas Aquí está el chavo que los hizo Vamos a carcamonillas Instrucciones Tamaño de esto Lo grueso que está Aquí están los Falcon Trucks Mira nomas como vienen Empacados, empaquetados Pura calidad Esto ya lo abrí ahorita Porque quería checar que todo venía bien Es el chavo que lo hizo A ver si es el doctor Porque no se lo entiende ni madre Calidad Cuando le instalé los míos Yo compré unos Pero por no gastar Por no gastar Y por no comprar los Fox Que costaban como unos 300 dólares más Compré los Rock Country Que no valieron Para pura madre En la carretera No se sienten Para nada Bien Y Dije no Pues agarro los Fox Y luego mire que estaban estos En 800 dólares Casi Dije Por 100 dólares más 150 dólares más Mejor me agarro los Falcon Por lo que estoy viendo Estos se van a mirar Se van a sentir Super Pues la marca Que está arriba De las otras dos Que iba a agarrar Vamos a calarlos Vamos a calarlos Estos son los que tiene ahorita Papá Ah pinches mugreros Tal vez sirvan Tal vez sirvan para Como para traerlos En el off road Así afuera Pero así para la carretera No, no valieron Por pura madre A nosotros Pinche friaso ahorita Vamos a calarlos 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 pues vamos a ver qué onda están dos piezas pintadas ahí nomás con espesas o no más leves o no para qué estaban amarillas faltan esas y calentoncillo así nos flotamos de que la chingada aquí están los country y aquí están los falcón papa el tamaño lo grueso por aluminio muchas las soldaditas que tiene aquí puro pincho aluminio soldaditas dos soldaditas por cada lado ahora quitan los de atrás mi raza uno aquí y estos se los puse hace como seis meses cuatro meses costaron 450 con todo y los resortes y esa pieza se la compré venía nomás el de enfrente ni pedo le voy a dejar los rins los a los princestos los resortes se los voy a dejar voy a ver cómo se siente con los puros estas madres que le voy a poner si miro que él se siente medio raro lo voy a tener que conseguir estos de la marca que es original de la falcón ya porque pues por eso era una de las razones que lo estaba vendiendo porque se maneja no mames con estas madres un aire citó y adiós papá te llamabas pasa un carro por ti por un lado tuyo y no 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 sentía que el jeep se volteaba no 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 son más tal vez sea por puro off-road probablemente no sean para como para carretera no sé no sé también como muy aguados hace cuando pasaba la un bordo o algo el jeep hacia esto hacia esto el jeep y se siente en culero entonces esos que trae ahorita supone que agarra un bordo o agarra un agujero o algo que topan algo y lo único que hace es absorber el del lado que lo agarre lo absorbe y ahí se queda derecho segura es lo que mira otro va a calarlos pero eso también va a ser mucho va a ser un factor muy chingón de si se siente o no valen la pena los falcons porque estos son de la marca esta de estos venían con esto ya le pusimos uno me tomo ponerlo dos minutos bueno pues ahi quedo raza me agente casi una hora por cada lado es que ahí se tenía que hacer un agujero tuve que quitar la llanta nosotros no quitar las llantas de enfrente eso ya venían así comadre que hubieron aquí le tuve que hacer el agujero de un lado para que entrara igual aca por ahi quedaron vamos a calarlos a ver que onda bueno raza voy a iniciar gas nomas para sacarlo de aqui de atras de la casa mia en lo que se calo como 30 segundos que llegue la gas nomas para empezar ya cuenta que traigo un jeep de agencia suspensión nueva se maneja otro nivel que si valio la pena los 800 dolares claro, claro que si se maneja como nunca antes lo habia manejado este jeep antes de, ni siquiera antes de que trajera la suspensión de agencia ya estaba viejona pero que si vale los 800 si, si los vale sin duda y ahora esos son los que le voy a poner a la suspensión al jeep de mi novia asi lo vamos a hacer este está stock nomas trae rines igual que este cuando lo agarre trae mas trae rines le vamos a meter de todo casi lo que hace si le vamos a meter lo mismo que trae este le vamos a calarlo vamos a a dar una vueltita ahorita aquí unos 10, 5 millas a ver para afuera a ver como se siente ya corriendo a 70, 80 por ahí todo bien se siente bien no se porque se levanto mas de atras se siente bien levantado atras tal vez porque esta todo nuevo no se vamos a ver los resortes que trae de la otra marca rural country vamos a ver al rato les comento y ahí esperen el video bueno no se raza pero se sintio con madre con madre se sintio no se porque no se si soy yo o no no se porque pero cuando le aceleras cuando le aceleras este con nosotros con nosotros este marca acelerabas y el gypsy hacia para abajo y como que perdía fuerza perdía fuerza y esto le acelera y no se se siente se siente o sea que acelera de volada no se baja no se hace nada no acelera bien 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 perfecto bien rápido no se lo siento bien mas rápido no se si soy yo no se pero no no esto fue un cambio un cambio chingón que si si se nota la diferencia nomas de sacarlo nomas con que lo saque de aqui del garaje para afuera se sintiólo luego como que en otros otro otro poder otro podercito alli en los en las llantas como que aceleraba mas rapidito mas chingón y se noto no no eso ya ya lo calé ahorita en el freeway no no es una chingonada obvio que se me se me sigue moviendo poquito nomas para los laditos es porque traigo los 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 largos los cortos los como se llaman los brazos cortos y esos traen movimientos eso si siente se traen movimientos y aparte traigo los los amortiguadores de la otra marca no se si eso tenga que ver pero no no esto se siente como un jeep nuevo un jeep sacado de agencia bueno ahi nos bachamos ahi nos bachamos ahi pa la otra ahi esperen el video del otro jeep modificaciones muy pronto raza vamonos